que tal fanáticos de la cuadriga espero que todo bien ir pelo cantor os saluda y aquí a mi lado está Ernie que tal Ernie? hola buenas que tal me lo dices a mi o a la gente? a la gente vale entonces no respondo que vas a hacer hoy? hoy vamos a llevar a juvenalis o juvenalis o como la dices se pronuncie que es debutante es debutante debutante y a ver si sobrevive esta carrera o no? pues espero que no porque osea que si que si sobrevive sobrevive a muchas más no? claro esto tiene matices esto que acabo de decir o sea como miembro del equipo la tucan espero que no vale como amigos pero que si como el que hace los rankings espero que no o si en el caso como tú has dicho que de pie a la temporada pero claro si va a hacer esta carrera y va a morir la siguiente a ver estrella en carrera una renombrada estrella ha venido al circo a jugar ha venido a jugar ha venido a jugar se le puede dar de hostias participa en el carril exterior se le puede dar de hostias aunque venga a jugar no? claro él ha venido precisamente a eso vale vale a jugar mira herbertus herbertus este es akensus este es la estrella renombrada maximilianus si te ha saltado ah no digo te ha saltado juvenalis ya estoy con mis lapsus jovenalis eres tú soy yo evander y nikon el bollero bueno bueno de momento empezamos un poquito para atrás pocos abrigas eso te favorece eso sí al menos hay más posibilidades de acabar en podium aunque tampoco seguro hombre que hay más posibilidades sí que seguro sí sí que tampoco pero tampoco seguro que acabemos en podium que acabes en podium esos son los dioses romanos lo saben tío bueno a ver cómo va la cosa creo que me voy a abrir un poquito porque este no tiene skills de curva es verdad este es debutante sí sí lo había olvidado por un instante y la estrella renombrada renombrada se va se va hacia adelante por dios no te caigas aguanta ahora sí que estás en lo que se dice en medio de un sandwich mira al final has tenido suerte al salir de la curva no porque al final no se ha llegado a abrir porque me lo impedía este sí pero quiere decir vale no has aparecido con uno a cada lado como estabas en plena curva que eso sí que es uno delante y dos a cada lado sí sí y ahora qué hago bueno aquí me voy colando como puedo aguantando los ataques sí 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 aquí protegiéndome continuamente es que el nikon es un es un praesina es un latúcan tío sí sí son reparten estopa ya ves ya ves uff el carro cada vez más tocado bien bien ahora sí que pegaremos acelerón acelerón james o acelerón normal acelerón normal mira mira ya nos dejamos a este atrás sí 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 algo es algo algo es algo sí 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 el que en el capítulo anterior decía no no yo hasta que no haga tres victorias y ahora hasta aquí todo contento por el segundo uy guerra guerra hay guerra nada se anda un poquito bueno y nada la estrella renombrada que va ahí primero que ha llegado para ganar ha venido al circo a ganar ya ves sí sí el tío ha dicho soy la estrella tengo que demostrarlo es de respetar es de respetar ojalá se caiga pero es de respetar además llevamos ya el carro bueno no no está muy tocado por eso pasa que el tío no es muy bueno pillando las curvas en cambio el que va primero sí que le ha hecho la rueda catacragge que lo he visto antes pero nada la lleva bastante bien ha tenido un sustito pero no va digamos forzando como parece que sí que hace Vander sí sí bastante para recuperar ahí un puesto y ahora ahora qué ahora qué a mi Bernie espero que acelere el de delante ves así a ver a ver si en la siguiente soy capaz de adelantar sin caerme al suelo pues a ver porque es la última curva eh lo sé a ver a ver cómo va la cosa momentos de gran emoción tin 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 tensión nos iremos nos iremos al suelo nos iremos al suelo nos empezó siendo una pregunta acabó siendo una afirmación sí sí nos iremos al suelo y nos vamos al suelo igualmente era una profecía amigos ya ves no era una pregunta ni una afirmación era una profecía y como que qué vas a hacer vas a intentar llegar voy a intentar llegar voy a intentar llegar hay que te arrollar hay que te arrollar no me arrolles no me arrolles Evander no seas mamón Evander está traumatizado tiene un pasado chungo mira no te quiero arrollar gracias Evander bueno Mike Tyson también estaba traumatizado sí hombre la verdad es que los boxeadores en general no son no son gente que tengan una vida no han tenido una vida fácil no me van a quitar el el tercer puesto odio en las narices dios no caeos al suelo alguno por favor si es que aunque caigan llevan ya llevan ya llevan que lástima al menos ha llegado si podrá explicarle eso a sus hijos al menos al menos tenemos eso si es que los tiene y bueno cuarto puesto en el debut de Juvenalis que no está mal no está mal no está mal también ha estado a puntito de quedar segundo pero ya lo habéis visto los últimos metros pues se le ha escapado el segundo y el tercer puesto seguidos que le vamos a hacer pues si pues nada pues parece que excepto el hecho de que nos hemos quedado sin carro pues todo está correcto así que no voy a hacer nada más hasta el próximo capítulo bueno muy bien pues a ver que no te interesa el trauma de Mike Tyson bueno cuéntame el trauma no no si tampoco lo sé explicar muy bien jajaja yo sé que era algo de que cuando era niño se metían con él y entonces el tío le gustaba criar palomas entonces se reían de él en ese sentido diciendo el palomero el palomero el niño rarito de las palomas ¿no? el palomino y luego fíjate las las huascas que metía de mayor ¿no? si 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 eras de los que se había reído de él con lo de las palomas lo veías por la esquina y salías cagando leches si si es que además era una bestia parda ese hombre ya te digo bueno cualquier pezo pesado del boxeo es una bestia parda a un tío como tú o como yo nos dan una bestia y nos arrancan la cabeza del cuello directamente o sea aunque hayan perdido diez combates seguidos da igual o sea un peso pesado o ojito bueno pues vamos a pasar al equipo a la Tukam y a ver a ver que hacen ¿no? si después de este debut de Juvenalis a ver si son capaces de superar ese punto ese punto que no que es decir que que parece dicho así parece fácil supera pero claro hay que terminar la carrera exacto tú sabes lo de este juego o sea y luego una vez si son capaces somos capaces de superar ese punto a ver de qué manera lo hacemos porque el final en realidad ha sido muy épico de Juvenalis arrastrándose y entonces a ver si somos capaces de hacer una carrera tan épica como la que acabamos de ver a lo mejor será más aburridas a ver a ver otra curva y avanza y avanza y avanza y al final te caes y mueres joder de verdad muchas gracias a ti nos vemos en el siguiente capítulo gracias a ti dale recuerdos a Mike Tyson si lo ves por ahí si veo Mike Tyson por ahí saldré corriendo joder entonces va a sospechar a ver ¿qué le pasa a este? o sea hombre parece muy fuertote pero no parece muy rápido yo no subestimaría nunca un peso pesado en ningún sentido ¿sabes? o sea en ningún sentido o sea es un piña que se va a correr por ahí muy a menudo joder y tiene un aguante que lo flipas sí sí venga vamos a pasar al equipo a la tucan como decíamos y no sé por qué siempre me despido dos y tres veces tío eso tengo que mirarlo no lo sé prueba hacerlo cuatro no tío bueno gente vamos a pasar al equipo a la tucan llevo tres o cuatro ya no lo sé he perdido la cuenta ¿ves? es que no se puede hacer así tío tengo que despedirme una vez tengo que aprender eso bueno buena suerte con eso es que se me dan mal las despedidas tío o las despedidas o o las matemáticas las transiciones bueno las matemáticas se me dan mal de toda la vida vamos porque uno dice una vez una vez punto a mí siempre se me han dado mal las matemáticas tío o sea que no a estas alturas no le veo mucho arreglo a este tema ¿eh? ¿no? vaya por dios así que me voy a despedir de la gente ¿vale? vale despídete despídete bueno gente pues que conste que se despide que ya se ha terminado o sea se retiran se retiran que no que no que no déjame que me despida de la gente no 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 que tenemos que hacer la transición que me estoy despidiendo y aquí la gente dirá ostia el capítulo más corto hoy transición vamos a hacer la transición al equipo a la tucan pero te acabas de retirar oficialmente no oficialmente no si si has dicho me voy a despedir de la gente no ¿ves como no te has leído el convenio de la federación internacional ¿qué dice el convenio? dice que si te despides más de tres veces ¿sí? se anulan o sea eso tú lo acabas de inventar que no que lo dice el convenio tío léetelo en serio ¿te refieres a ese archivo corrupto que me mandaste por correo? no 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 perdone perdone usted pero te llegó un pergamino perfectamente lacrado y con un moza del vete bien parecido a a mercurio mercurio era griego ¿no? sí el romano ¿cuál era? no mercurio era el romano ¿sí? sí el griego era Hermes Hermes ¿es uno de los guitarristas de los suaves? también también bueno da la casualidad de que también bueno en un disco creo en un disco o dos creo que fue en dos no no fue en dos no me acuerdo la verdad es que lo tengo muy olvidado ahora que lo dices fue en dos discos ¿sí? sí 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 en uno seguro pero en el otro ¿cuál es? a ver en el Frankenstein sí ese seguro y el ese día piensa en mí ese disco no me acuerdo tío ¿cuál es? el tercero creo que no sé si el segundo no el segundo es el Frankenstein diría así pues creo que es el tercero hostia lo tengo totalmente olvidado ese disco tío no me acuerdo de ninguna canción de la portada no me acuerdo de nada ese día piensa en mí es una de las canciones ya ya pero no me acuerdo de nada es la portada salía un dibujo de del cantante de Yoshi bebiendo en el escenario sí sí la madre que nos trajo qué original ¿no? ya ves y a la vez qué fiel a la realidad pues sí bueno vamos a hacer la transición si no recuerdo mal será la portada y si no recuerdo mal es la quinta vez que lo digo así que Erling por favor déjame que me vaya el equipo la tuca ya sé que no es tu culpa no que ganaréis y me lo adelantaréis al final bueno de hecho vamos por delante tuyo ah pero con puntos de otra temporada eso no cuenta ah claro eso no cuenta ves como no te has leído el convenio bueno vamos por séptima vez creo a hacer la transición es que ahora en serio que ya ha perdido la cuenta ya no sé cuántas llevo tío pero ahora sí ahora viene la buena a la octava o a la vencida vamos a hacer eso pues venga despídete la transición al equipo la tuca y bueno ya sabéis que Erling está jugando de regalo porque él se retiró hace varios capítulos pero bueno no vamos a entrar en polémicas Gugela 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 déjame que tengo que vale venga qué tal señor Baciolupo pues muy bien Irpe qué estamos haciendo tío estábamos hablando del tiempo con Gugela ¿sí? ¿solo? sí bueno solo solo dice pero del tiempo no del clima no del tiempo ah vale vale o sea una conversación tempus fugit vale 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 tempus fugit y de vita brevis una reflexión filosófica sobre el tiempo exactamente me estaba dando un repaso Gugela un concepto me ha puesto haukinianos me ha puesto los pies en en mi sitio en tu sitio ¿no? te ha puesto firme ¿no? te ha puesto en todos los sentidos y luego me ha pedido que le lamiera los suyos pero le he dicho vuela tía que no hombre que tengo que hacer la transición que estoy en plena transición nada voy a llamar pies tío que tiene los pies llenos de polvo de arenilla no seas guarrilla con buquete bueno ella se ha ido al baño me ha dicho que volverá para hacer el ranking ah bueno bien 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 nos da aquí unos minutos ¿no? para pasar una carrerita y hoy pues creo que voy a hacer debutar a Gordianus al novato ¿no? Gordianus el Flacus Gordianus me lo voy a apuntar en la libretita hay un nudo ¿verdad? un nudo de estos marineros el nudo gordiano que no sé muy bien que consiste sí pero tiene pinta de ser resistente ¿no? un misterioso mundo de los nudos marineros de los nudos marineros es todo un arte un arte incluso hay gente que tiene cuadros en su casa con nudos ¿no? de cómo se traza ¿no? o sea sin apretar ¿no? para que oye pues mira siempre va bien en la vida ¿verdad? saber hacer un nudo marinero nunca sabes cuando te tienes que atar los zapatos un día de viento para que no se te escapen tío y te tienes que hacer un nudo gordiano no está de más no está de más saberlo en todo caso vamos a ir con él ¿no? voy a hacer debutar a Gordianus a ver que tal se corta vamos a llevar estos caballos a ver si es merecedor del equipo lechuga a ver si si se recuperan ¿no? si 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 le sube esta punta de velocidad a ver a ver ¿qué es lo que pone ahí? nada si incrementa la velocidad máxima te explica te explica la habilidad te explica la habilidad ah vale vale que yo pensaba que era que te ponía algo en concreto de por qué estaba en red o sea porque tenía reducida la velocidad o algo no vale vale es meramente informativo eso te lo suele poner abajo los esos cartelitos que van pasando ¿no? estos aquí Antioquia Tyrus Cesaria Coastal y Cesaria Island ahí empezamos empezamos ahí ¿eh? una victoria ahí hicimos solo ¿eh? tuvimos que salir por patas a punto de la ruina como se nos resistía ¿eh? el inicio de esta partida fue tremendo como empezamos y como estamos ahora ¿eh? no me lo puedo creer venga Gordianus vamos a ver hostia se ha enfadado tío Gordianus ha enfadado solamente le va a zumbar ¿no? si nuestra abriga está demasiado enfadado y solo dará látigo encima con los caballos que llevamos pero vamos a ver pues ha tenido una mala noche Gordianus por favor ¿qué te pasa? aquí está Tracius Tracius que traza muy bien las curvas Aesquilus 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 Tupelus El que esquila Pelus Alfonsus que eres un paquete y además esta semana saliste en las redes sociales no sé si lo has visto no bueno bueno eso te lo tengo que enseñar luego en cuanto terminemos el capítulo sí Alfonsus sí sí Alfonsus Pérez Muñoz el auténtico Muñoz aquel delantero paquete que jugó en el Madrid el Barça del Betis sí el tío ha colgado una foto esta semana en su Twitter con su nuevo corte de pelo y ha dicho pero ese tío tiene ya una edad sí sí por eso y ha dicho que os parece sí porque solo tira de látigo ¿sabes? solo tira de látigo me voy a ir para adentro llevamos a Gordianus no quiero no quiero no quiero irme no quiero volverme loco señor vacía lupo no pero ahora no llevamos un la de antes hubiera sido la suya llevamos un novatillo sí Alfonsus me ha desestabilizado mira Caron está Carme Caron no no lo pillo tío ¿no? ministra de defensa el paperas sí soy un poco rebuscado eso ha sido muy por los pelos Teodolus Teodolus Domitian que no es Domitianus no será un pariente ¿no? eh joder es que hay muchos tío bueno 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 ya están muriendo algunos ya incluso por ahí el caso es que Alfonso colgó una foto sí es un nuevo corte de pelo un corte de pelo moderniqui ¿no? moderniqui nos va a cerrar ¿eh? eh yo creo que va a acelerar pero bueno va adentro de eso me lo veía me lo olía y entonces preguntaba ¿qué os parece mi nuevo corte de pelo? y bueno se ha convertido en un meme viral ¿no? la gente no ha perdido ocasión para empezar a reírse ¿no? del no peinado de Alfonso por cierto ahora te comentaré otros memes comenta comenta estamos con Gordianus se ha convertido en el nuevo cobaya del equipo para no le metes caña a ese ¿a este? cárgale te veo muy Ernie te estás Erniezando poco a poco ¿eh? porque tío no Ernie hubiera tirado del átigo acelera ataca hubiera tirado del átigo ¿has visto el el nuevo busto de Cristiano Ronaldo? joder que grande esos artistas de madeira lo que me pude reír ayer o sea impresionante es Cristiano Ronaldo de viejo y con varios kilos de más y está deformado tiene como la cara pequeña mira 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 ahora has metido ahí caña ¿eh? es el estilo Gordianus ¿nos da tiempo? oye ¿por qué? no nos da tiempo ¡sí señor! muy bien Gordianus ¡que grande Gordianus! ¡que grande tío! y vamos cuartos 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 pensaba que éramos terceros yo también yo también me acaba de cortar mucho el rollo sí a mí también oye hace ilusión ir ahí terceros cuartos madre mía madre mía la venganza de Charon hostia 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 pues no sé dónde anda el primero tú pues míralo aaa mil jodidas millas este es el primero el segundo el tercero lo vamos a tener complicadillo no 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 lo vamos a tener lo vamos a tener complicadillo porque ya es la última vuelta que vaya puro y duro o qué sí es nuestro cuarta origa tío oye también vamos lentos eh no creo que no puede negociar la curva esta ¿quieres decir? nunca se sabe señor vacilo pues ya sabes que este juego va como va cuando menos te lo esperas sí te vas al suelo vas al suelo pero bueno hemos recortado unos metritos con el tercero sí pero en un principio era lo que pretendíamos y ahora la duda es qué hacer voy a acelerar acelerón claro venga 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 acelerón acelerón bien bien acelerón acelerón bien cordianos de momento nos ponemos terceros no sé si meter otro métele y me parece que la mosca no 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 ahora entramos en curva y si nos deja si es un poco benévolo el juego nos abrimos oye pues estabiliza no lo vamos a pillar ya eh no le pillamos eh no 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 como que no que no le pillamos hombre no no le pillamos va en plena recta ya bueno una carrera de experimentar de de ver hasta donde era capaz de llegar gordianus post cuadriga esto ya es un post cuadriga bueno oye pues bastante buen debut de gordianus mucho mejor de lo que me esperaba teniendo en cuenta los caballos con los que salíamos de inicio y con el evento y con el evento exacto que eran menos rápidos y solamente fustigando eh pero bueno ya he visto que no me he cebado en darle al latigo no no pero ha estado bien muy bien muy bien he visto bien tercera q gordianus en su debut tres puntitos más para el ranking para el equipo lactucan perfecto sus primeros tres puntos cuatro mil quinientos denarios buen debut todo positivo si 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 sensaciones positivas eh herni chungo que más podemos pedir que más queremos tío eh jajaja Roma Maxentiu osea el circo máximo no se nos abre si la chapamos de hecho hay que estar atentos porque nos avisan abajo si por ahí abajo pasa el tema no se abre te avisan ya se abre bueno oye ya se abre mientras vamos haciendo colchoncito para pillar a este estamos cada vez más cerca del quiropráctico si y bueno y poquita cosa más sensaciones positivas y gordianus buen debut si no está mal así que vamos a ver el ranking ahora está llegando buguela de los baños fíjate que guapa viene mirala que bien le sinta la túnica si 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 osea la tía se ha puesto bien eh se ha arreglado el pelete si el pelete muy bien pues vamos a vamos a ir al ranking antes de que esa palabra pelete haga que surjan de mi boca las miles de ideas que me acaban de venir al cerebro googlea todo tuyos a tus pies ahora sí jajaja 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 centrales que es jaja jajaja tales jajaja sobre piso Llega con 453 y el equipo de la tucan llega a los 536 de esta manera. Un capítulo de debutantes, veremos en el siguiente capítulo por dónde van las cosas y a ver si reacciona Ernie. Sin embargo, el equipo de la tucan continúa con esta buena escalada que están haciendo en los últimos capítulos. Estos 341 puntos que llevan esta temporada y a ver si consiguen alcanzar al menos al Taurus Rojos. Muchas gracias, un besito y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo prácticamente a todos.